Renacer Renacer, intuición antigua Y cercana a la vez Explosión de luz En la memoria Mensaje de amor Resurrección Música Cordillera en diagonal desafiante Pampa y selva hombre adentro de los montes El magma se agita Y el continente tiembla Y nuestra madre tieja Lo sabe, lo sabe Desde la mirada De los niños Que proyectan el asombro y la ilusión Lacer de amor Vibración futura Arcilla nueva Resurrección 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 Un canto se eleva después de la lluvia Y el hombre vuelve a jugar Con los pies hundidos en los charcos El hombre vuelve a jugar Las plumas se elevan mágicamente Multiplicando colores del tiempo Elevación Elevación Del corazón Resurrección Resurrección Vestido con la memoria del tiempo Nació Nació Y es un chango Y es un sol Es una estrella Es María Cualidad de fe Fiesta en el universo Cualidad de fe Fiesta en el universo El magma vuelve a temblar Grito de amor Resurrección La gran máscara estalló en pedazos No aguantó la verdad Primavera inexorable de los tiempos La arcilla Bebió de nuevo la luz Y el hombre Volvió su mirada Hacia la vida Resurrección Resurrección